Mi nombre es Héctor, soy un vecino más de Villa Luz Uriaga, perjudicado como todo vecino. La obra se ha paralizado hace un mes, teniendo un solo carril para transitar, impidiendo la rápida acción de una ambulancia o bomberos. Las calles laterales que salen del barrio hacia Camino de Cintura están todas abnegadas porque al hacer el asfalto quedó a desnivel, los vecinos no pueden transitar, tienen que caminar 20 cuadras a las 4 de la mañana para tomar un colectivo para poder ir a trabajar. Y bueno, lo que le reclamamos, porque aparentemente, por supuesto es un problema político entre nación, provincia y el municipio de La Matanza, porque son los que interrumpieron la obra, suspendieron las maquinarias en el predio, inclusive dejaron sin trabajar a los operarios de la empresa que cobraron solamente una quincena, o sea que esto acarrea varios sectores de la sociedad, ¿no? Y como vecino queremos la pronta solución. La respuesta que necesitamos es en medio urgente, tanto sea por seguridad, por el medio que... Es una arteria principal que es Camino de Cintura, como todos sabemos. La empresa esta venía de una manera muy rápida, venía trabajando a full y de repente tenía más o menos como 70 o 80 operarios. Fueron suspendidos todos, que inclusive la UOCRA ha sido presente ahí, ha hecho marchas, no sé qué pasó, que después la UOCRA desapareció, no vino más, y se le ha pagado una quincena nomás a la gente. Y bueno, estamos mal, estamos mal a través de la arteria principal, de los vecinos que estamos sin medio para llegar a las calles, tenemos robos en este momento, tenemos robo permanente, cosa que antes no había, teníamos un control policial y un control de vecinos muy, muy, muy bueno. Ahora estamos todos con medio de WhatsApp para dirigirnos de vecino a vecino para que nos cuidemos antes de entrar. Hay una inseguridad terrible, pero la arteria principal, cortar Camino de Cintura, no lo veo conveniente para nadie, ni para transportistas, ni para los medios de nada, de ningún tipo.